... ¡Fuera! Hicimos un partido un poco más inteligente, un poco más con tranquilidad, no arriesgando porque tenemos el partido del día miércoles que es con Salaverri acá en Huanchaco. Bueno, pero de todas maneras el resultado nos va acompañando y estamos en el camino. Sí, bueno, es importante que sigamos anotando y que sigamos tomando de tres, ¿no? Es un poco complicado el partido. Sí, porque el terreno de juego es demasiado pequeño para el juego que hacemos, pero tenemos que ir acomodándonos porque aquí vamos a jugar, ¿no? Poco a poco nos vamos comprendiendo mejor también con los muchachos que han llegado al equipo, ¿no? Y creo también que cada partido es diferente, ¿no? Pero siempre tenemos que salir a proponer y a buscar los tres puntos donde sea. Gente con mucho más oficio, pero Pau tiene el mismo peso, ¿no? Y se marcó la diferencia, ¿no? A pesar de eso decidiste tú no echarte atrás, ni esperarlo, sino jugarle de igual a igual. Ese es lo bonito del fútbol, ¿no? Pues venir acá, la gente paga su entrada para ir al fútbol, venir a un equipo que retrocede temiéndole a alguien, no creo, ¿no? Pau es un buen equipo, nosotros también tenemos lo nuestro y se ha visto en ciertos momentos hemos tenido y bueno, el resultado está, ¿no? Justo, pues somos locales, así que teníamos que salir a buscar el partido adelante. No importa el equipo que se nos para al frente, igual, teníamos que salir a meter con lo que tenemos, con lo que tenemos, aunque son pocos los recursos, pero igual teníamos que salir a meter, ¿no? Bueno, sí, Pau fue, creo, superior, pero nosotros en las limitaciones que tenemos, ¿no? Del equipo que tenemos, pero tratamos de jugarle casi igual, pero lastimosamente no se pudo, ¿no? Ya que tienen más individuales, creo, y también un poco más juego en conjunto y nada, pues ahora esperar el siguiente partido que viene, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias! Vinimos primero a probar al rival y vimos que nosotros pudiéramos hacer nuestras cosas y demostramos en la cancha, pero lamentablemente nos vamos molestos por el resultado. Trabajado se ve que viene trabajando, haciendo las cosas bien, viene entrenando seguro regularmente. Como le comentaba a tu colega, ¿no? El equipo de Academia no está regularmente trabajando, está entrenando, debido a muchos con gente de Puerto que trabajan, estudian, y prácticamente el triunfo hoy es propio mérito de ellos por el esfuerzo. Sí, complicada, pensaba que tenía para que no gane, segundo tiempo, no es la vuelta. Estás como goleador del grupo, cuatro goles. Sí, claro, es el crecimiento de todos los equipos que nos apoye la hinchada. Un poco como se complicó también, este, por Florencia, ¿no? Sí, claro, segundo tiempo, se fue contento con todo. Gracias. 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 Gracias.